Música 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 El amor Conoció Música 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 El amor Despreció Música Quizás yo lo encuentre otra vez No sé cómo y dónde ha de ser Ma vi que empezaba a soñar Dejo el amor escapar Ma vi tu castigo mayor Será no encontrar otro amor Será no encontrar otro amor Gracias por ver el video